Si ocurre lo que nadie quiere que ocurra, evidentemente va a haber sanciones importantes hacia el gobierno y hacia Rusia. Y esto creo que es importante también trasladarlo. Por tanto, desde ese punto de vista, creo que, al contrario, creo que todos estamos en la misma línea de desescalada, de diálogo, de diplomacia, de unidad en la disuasión. Y, sobre todo, y fundamental, en un mundo en el que queremos la paz, para garantizar esa paz, lo que se tiene que respetar es la legalidad internacional.